Música Elevo mi mirada al cielo agradecido Por todos los momentos vividos Pido perdón por errores cometidos Causando daño siempre vivo arrepentido Por eso tomo la palabra y es que digo Miro hacia el futuro con coraje y lo recibo Cosechando lo sembrado, por siempre lo he esperado Vivo tranquilo y nunca más desesperado No, 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 no te hubieses sido de mí A través del tiempo cuéntame y que la vida premia así Uno depende de ti nomás, no vayas a mal aprovechar Una oportunidad nos presentó todo el pueblo Y aquí estamos Yo, agradecido de los que nos abrieron las puertas Bendito nuestros caminos si al fin no está cerca Así seguiré Nunca pararé Tendremos esto hasta el final Una canción, un espíritu, bendición, exhibir Dios Mirar el cielo, respirar y sentirse plero Los días pasan de vuelo pero tranquilo ya no desespero Sincero, sinclero, sin pelo, la lengua a la izquierda un cero Y este infame desde arriba tiene consuelo Me bendicen mis dos abuelos Yo sigo creyendo en ti, solo la paz y mis anhelos Verás que al principio está el fin, por eso es bueno partir de Dios Me hidrato en trato obrero, mis contratos están sin trato bien Sin temor, sentimiento Mi placa de acero, no se opaca el guerrero Mi piel me ilumina siempre, sin importar lo que dijeron Voy navegando en puros mares y de miel Tratando de purificar mi piel Difícil se hace si la magia se me va Pero sé que tú me apoyarás por siempre Yo te prometo que te voy a devolver Hasta el ámbito de lo que me pudiste ofrecer Mi corazón me grita señalándome volver a mi realidad Agradecido hasta el final Agradecido hasta el final Agradecido hasta el final